¡Hola amigos! ¡Hola! Miren a los nuevos huevos sorpresa de la Granja de Zenón. Tenemos a Huevo Bartolito, Huevo Bataraza, Huevo Bacalola y Huevo Pajarón. ¡Bien! ¡Un momento! ¿Qué hacen? ¡Oh no! ¡Se han ido! ¡Wow! ¡Vamos a encontrarlos! ¡Vamos a buscar a Huevo Bartolito! ¡Sí! A ver... Creo que allí está. ¡Ah! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Bartolito! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bartolito! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Bataraza! ¡Sí! A ver... Mmm... Creo que allí está. ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Bataraza! ¿Dónde está la gallina Bataraza? ¡La Bataraza! ¡La Bataraza! ¡La Bataraza! ¡La Bataraza! ¿Dónde está la gallina Bataraza? ¡La Bataraza no está! ¡Ok! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bataraza! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Bacalola! ¡Sí! A ver... Mmm... Creo que allí está. ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la Bacalola! ¡La Bacalola la leche! ¡Manteca y dulce de leche! ¡La Bacalola el yogur! ¡Oh! ¿El qué es? ¿Soy qué eliges tú? ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bacalola! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Pajarón! ¡Sí! A ver... Mmm... Creo que allí está. ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Pajarón! ¡Así es la granja! ¡Con sus pajaritos! ¡Conejos saltando! ¡De aquí para allá! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Pajarón! ¡Bravo! ¡Ya están todos! ¡Sí! ¡Ya tenemos a todos nuestros huevos sorpresa! ¡Veamos a nuestros amigos bailar juntos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Exacto! ¡Miren cómo bailan! ¡Qué divertido! ¡Suscríbete al Reino a Jugar para conocer todos nuestros videos! ¡Adiós! ¡Adiós!